Son las dos y van las tres. Uno. He sido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, de más de 348 millones de pesos procedentes de aportaciones gremiales y del IMSS, es uno de los temas que consignan los medios. También se consigna que el robo hormiga en CFE en los primeros nueve meses del año le costó otros 75 millones de pesos a la empresa. Además, se reseña en los medios cómo en su mensaje por su primer año del gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en un año ya no se podrán repetir los cambios de su administración. Al robo de energía eléctrica que le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad 30 mil millones de pesos anuales se suma otro bachicolero hormiga silencioso el robo de herramientas, rieles, placas, clavos para durmientes, cronómetros, controladores de carga, tanques de gas y válvulas, de llenado de tanque, entre otros. 2. La vida nacional tiene un nuevo sello y su eje es el titular del Ejecutivo Federal en su afán transformador hacia un país menos injusto. Andrés Manuel López Obrador ha sacudido las estructuras del Estado mexicano entre los cambios logrados gracias a la legitimidad ganada en las urnas. La mayoría obtenida en el Congreso y la neutralización de la oposición están en el fin de los privilegios y altos salarios para la burocracia, la eliminación del fuero presidencial, la revolución del mandato y la implementación de una filosofía de justicia social vía becas y apoyos directos. Vivir en Palacio Nacional, hacer de Los Pinos un centro cultural, las subastas de bienes decomisados, viajar en aerolinas comerciales, el agenda y ser su propio vocero son otras de las acudidas de López Obrador. 3. México aún reciente las consecuencias de que en 2006 se haya adoptado una irresponsable decisión que condujo a soldados y maridos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar. Como fuera, con ajustamientos, masacres o exterminio, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué su administración en la crisis de seguridad que se enfrentó en Culiacán desató a acusadores de los adversarios de debilidad institucional, pero se optó por lo más importante, salvar vidas? En esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenarios de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que responsablemente hizo en su momento el alto mando de las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!